Disculpe, ¿este asiento está ocupado? ¡Siga nomás! ¡Félix! ¡Félix! ¡Esto te manda mi tía Tere! No habrá salido. ¡Morgar se lo dejo acá! ¿Y para qué quieres saber la dirección de Charo? Es que se olvidó algo adentro de mi carro. ¿Dentro de tu carro? Tu enamorada venía de hacer compras en el mercado y me la encontré y ofrecí llevarla a su casa. ¿Y de qué hablaron? De muchas cosas, pero sobre todo de ti. Bacán es mi chamba, ¿ah? La gente me conoce, me respeta. Y ahora más, porque tengo mi arma reglamentaria. Mi dinero. No lo tengo. Le puedo pagar con artefactos. ¿Y ese reloj? ¿Este? No, ese es un Finzer. Me costó tres mil dólares en Londres. Eso quiero. ¿Y mi pistola? ¿Qué pistola? Ah, la pistola. Ah, la pistola. Ah, la he guardado en un lugar seguro. No te preocupes. ¿Cómo? ¿No deberías tenerla contigo? No, es que de día no es peligroso. Aquí de noche lo bravo. Más tarde la saco. Ah, ya. Bueno, entonces más tarde vas a la casa para enseñarte cómo limpiarla y hacerle su mantenimiento. ¿Ya? Ah, ya. Ya, ya. Yo voy. Yo voy. Laura, contéstame, por favor. ¿Le hablaste de la iglesia que me dejaste plantado? Sí, claro. Ya me fregué, ya me fregué, ya me fregué. ¿Trajiste tu juguete favorito? Sí. A ver. ¿Este es tu juguete favorito? ¡Qué cochinada! ¡Mira lo que ha traído Jaimito! No, a Charo no le gusta que le mienta. Yo no sé qué pensar. Tengo que verla, tengo que verla. Ay, es verdad lo que dice Andrea. Es verdad que el churrisisísimo de Cristian Torce va a venir a la productora. En este momento, Cristian Torce me importa un rábano. Permiso. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Mike. Hola. ¿Vamos a almorzar, amor? Eh, sí, déjame terminar con esto. Ay, luego terminas, luego terminas. Quedamos en que hoy iba a pasar a almorzar y ya es hora del almuerzo. No, pero... Pero nada, Mike. Vamos. Date un break. No todo es trabajo en esta vida. Vamos, vamos. No, pero yo tengo que... Vamos, nada. Luego termina, vamos. Me muero de la vida. Mi vida es un desastre. No tengo plata ni para comprar comida. Creo que es momento de quemar mi última carta. Vivir como pobre me ha hecho apreciar mucho más la comida. Solamente me pregunto cómo estará mi papá. Nicolás, ¿qué es eso? Te vas a atragantar, hijito. Tranquila, nona. Nunita, ¿sabes cuándo regresa mi mamá? No tengo ni idea. Tu madre es impredecible. Y seguro que con mi papá no se ha hablado, ¿verdad? No tengo nada que hablar con tu padre. Nona, extraño todo como era antes. Díselo a él. Mira, yo sé que mi papá, bueno, ha cometido algunos errores. Muchísimos errores. Ya, pero tú tampoco lo dejas enmendarse. ¿Cómo? Ahora yo tengo la culpa de las veleidades de tu padre. Pero ¿cómo va a salir del hoyo en el que está con tremenda deuda que le debe a la constructora? ¿Quién lo manda a invertir alocadamente? Se arriesgó con un socio nada confiable. Ahí están los resultados. Le debe mucho dinero a la empresa. Lo siento, así son los negocios. Nona, mi papá le ha hecho ganar muchísimo dinero a la constructora. Muchísimo más del que ahora ha perdido. Te recuerdo que cuando mi papá agarró esa gerencia, la constructora era chiquitita. Ah, sí, ¿no? Y Dios maldín, era mucho más grande. ¿A qué viene todo esto, Nicolás? Nona, no es justo por lo que está pasando mi papá. ¿Puedes, por favor, perdonarle la deuda? Me pides demasiado, Nicolás. Ya te dije, son cosas de negocios. No, son cosas de familia. Perdóname, pero tu padre no es mi familia. Madame. ¿Qué? Creo que debe ver esto. ¿Qué pasa, Peter? Es mejor que lo vea con sus propios ojos. ¡Pepe! ¡Más papel! ¡Graciela! ¿Y para ver esto me has hecho subir, Peter? No, madame. A este lado. Hola, Francesca. ¿Es eso cierto, Miguel Ignacio? Las circunstancias me obligan. Hola, hijo. Bueno, supongo que tendrás las escrituras. Los papeles están en regla. Esta casa es completamente mía. Es lo único que me queda para saldar la deuda. Muy bien, te deseo suerte. Te pagaré hasta el último centavo, Francesca. Así me queda en la calle. Vaya, no lo esperaba de Miguel Ignacio. Una deuda es una deuda, madame. Mi papá no le robó a nadie. Solo hizo una mala inversión. Ah, bueno, sí, Nicolás, pero... Pero, pero nada, Nona. Ahora se queda en la calle por un simple error. ¿Crees que estoy siendo injusta, Peter? Ha sido justa, amada, pero no magnánima. Oh, con Miguel Ignacio, por favor. El bien no se imparte a quien lo recibe. Usted le regaló una casa a los González. Tenía mis motivos. Espero que encuentre una solución justa, digna de usted. Madre, permiso. Hola, amor. No, 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 no. ¿Qué sorpresa? ¿Y ese milagro? Me dieron muchas ganas de verte y vine de improviso. ¿Y dejas el trabajo así como así? ¿Qué más da el trabajo? Tú eres lo más importante para mí. Hace una semana no pensabas así. Nunca dudes de mi amor, Charo. Tú eres lo más importante para mí. Eres la única mujer que realmente amo y adoro en todo el planeta. ¿Traigo el jarrón? ¿Para qué? Para las flores. No, no. Ah, no trajiste flores. No, es que no me dio tiempo para comprarlas. Salí apurado. ¿Apurado? Sí, es que vine corriendo a verte. Siéntate, Raúl. Si tienes algo que decirme, dímelo de una vez. Porque yo sí tengo un montón de cosas que hacer y no soy la gerente como tú que puede dejar las cosas cuando le vienen ganas. Así que... Te escucho. Dime, mi amor. Sí, tengo algo que podría decirte. Bueno, más o menos. No sé. ¿Hasta dónde te...? No hay que creer en todo lo que le dicen a... A lo mejor tú tienes algo que preguntarme y... No. Bueno. Un fuerte aplauso para Pablito. Te felicito. Muy bonito tu robo. Ahora es el turno de Jaimito. A ver, Jaimito. Su juguete es una cochinada. Ya, ya, ya. No se rían, no se rían. Jaimito, no les hagas caso. A ver, ahora sí. Muéstranos tu juguete favorito. Les voy a mostrar cuál es mi juguete favorito. ¿Qué pasa? ¿Por qué juguen todos? Manada de guanganas, parece Ah, ya sé Seguramente el padre Manuel este ha comido sus rejoles con seco y está con el... ¡Alvin, no! ¡Mamá, mamá! ¡No! Ah, no Yo voy a ver qué pasa acá ¿Quién es el responsable de esto? Pero miren quiénes están aquí Grace, si quieres nos vamos a otro lado No nos vamos a ir porque he llegado a esta pesada, ¿no? Fer, vamos al segundo piso, sí ¿Por qué, mi amor? Si aquí hay tan buena compañía ¿No le vamos a quitar a Gianfranco la oportunidad de ver lo que se perdió, verdad, mía? Ah, lo hice por mí Sí, claro Aquí está el CEO que te cambió por... Por... Casi nada ¿Me cambió? Yo lo choteé Jamás me fijé en ti, Gianfranco Lo siento, no eres mi tipo Mía, disculpa por lo que te dije el otro día en mi casa No sabía que estabas ahí escondida No sé de qué me estás hablando Yo solo fui a hablar con tu hermana y... Y se me metió una araña al ojo ¿Así se habla, amiga? Tú no tienes por qué rebajarte Como ves, ahora este chico se conforma haciendo labores de beneficencia Trayendo a los pobres a quien coman No hay nada que te cause curiosidad o algo que te hayas enterado por ahí ¿Por qué? ¿Hay algo que deberías saber? Tal vez me pasó contarte algo o... O a lo mejor quieres saber algo más de mí Bueno, se supone que... Tú y yo nos contamos todo, ¿no, mi amor? Sí, sí, pero... A veces hay cosas que se pasan Por ejemplo, yo no sé qué pasta de dientes usas Compramos una para toda la familia Pero eso no es lo importante, Raúl Lo importante es que tú sabes que yo soy viuda Que Lucho fue el gran amor de mi vida Y que el único hombre con el que estuve aparte fue Carlos Cabrera Aunque solo fue una cara bonita Lo sabes Sí, sí, lo sé ¿Pero por qué me cuentas todo eso? Porque tú sí conoces mi historia Mike, ¿ya le compraste a la niña su loncherita? ¿Por qué no le llevas a la piscina de pelotas con los demás niños de su edad? Ay, la piscina de pelotas es monstruo Cállate, mía Oye, mi igualada Este es un lugar decente No venden la comida a la que estás acostumbrada Vámonos, mi amor Gianfranco Yo no le tengo miedo ni a los pequineses Ni a nada que no pase el metro veinte de estatura Ay, los pequineses son tan lindos Te crees muy inteligente, ¿no? Seguro eres la primera de tu instituto ¿Sigues yendo? ¿Para qué? Si atrapaste a un idiota con plata Mike, dile a tu enamorada que se calle, por favor Fernando Discúlpate con ellos ¿Y yo por qué? Si esta mosquita muerta fue la que le quitó el novio a mi amiga Yo nunca estuve con mía, ¿ok? Vámonos, ¿ya? Si Gianfranco quiere estar con ella, hay a él Pero que no la traiga a comer con la gente bien ¿Se puede saber qué te pasa? Ay, mi amor Son unos chuscos Bien hecho que se fueran Sí, bien hecho Te felicito, mía Lo trataste con la punta del pie Se lo merece Pero la prefirió a ella ¿Cómo llegó esta arma? A las manos de un niño ¿A las manos de un niño? ¿Y yo cómo voy a saber? Padre, yo nunca le despego el ojo a mi arma Bueno, solamente que me fui al baño Porque el estómago me estaba fastidiando Pero solamente un minuto que le dejé ahí recostada La dejaste abandonada Y Jaimito la llevó al salón de clases Como si se tratara de un juguete ¡Y un arma no es un juguete! Ya sé que no es un juguete Eres una bestia Un animal ¿En qué clase de cerebro primitivo Cabe la posibilidad De dejar un arma cargada Al alcance de una criatura? ¡Por Dios! Es más ¿Cómo se nos ocurrió Permitir que tú tuvieras un arma? Pero fue un minuto Nomás ya le dije Voy al baño Eres un irresponsable ¿No sabes que las armas Las carga el diablo? En este preciso instante Voy y se la devuelvo a Peter No, 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 padre Por favor No la he tenido ni un día Mi armita Por favor Esto no es un juguete, Félix Pudo haber muerto una criatura O cualquier inocente Y todo por culpa De tu infinita estupidez Tranquilo, padre Tranquilo Deme el arma Le prometo Que no me vuelvo a descuidar Por favor Yo soy el guachimán de las lomas ¿Qué hago sin arma? Si vienen los asaltantes Ya vuelta Un arma no es la solución, Félix La seguridad No está en armarse Hasta los dientes Pudo haber ocurrido Una desgracia No se preocupe, padre Yo sé manejar arma Eso Lo dudo Raúl, yo a ti te cuento todo Y tú a mí no Amor, yo... Te encontraste con Laura, ¿verdad? Sí ¿Y conversaron? Bastante ¿Y se puede saber De qué hablaron? ¿De qué crees? Esta pistolita Es una pequeñez Ten cuidado, por favor No se indivica nada Para mí Yo la manejo La domino como si nada Le hago disparos para acá Disparos para allá Disparos para aquí ¡Cuidado! Soy bien bacán con mi arma Además, yo en el monte Para casa le he usado Una escopeta grandaza Le he hecho disparos Para acá, para acá Por todos lados Le he hecho disparos Desde Huambrillo Le he usado la pistola He matado ronzoco Zamaño He matado venado ¡Féan tranquilo! ¡Va, va, va, va! ¡Dámela! ¡Dámela! No se preocupe, padre Yo le conozco Sé manejar arma como si nada Amor, sé que debí contártelo antes Pero no quería molestarte Ay, Raúl A veces me dan unas ganas De matarte Amor Por favor, no te molestes conmigo ¡Qué una experiencia bárbara! ¡Cuidado! ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Este miedo! ¿Por qué teníamos que encontrarnos con ellos? Gianfranco es el que está mal, mía Que vaya con Grace a las folladas Pero que no la mezcle con nosotros Por Dios ¡Fernando! ¿Sí, mi amor? No, nada ¿Qué tiene Grace que no tenga yo? ¡Odio mi cara! ¡Soy horrible! Ay, no digas eso Eres linda, mía No seas tonta Sí, también soy tonta Gianfranco me lo dijo Soy muy tonta Nadie quiere estar con una tonta Claro, por eso prefirió a Grace Porque ella estudia ¿Estudia? Va a un instituto de cuarta, mía Donde le enseñan a atrapar hombres con plata, nada más Además, ella fue la que se le regaló Ella se le puso en bandeja Fernanda ¿Quieres? Sí, amor Nada, después hablamos, ¿ya? Te pasaste mi casa Ay, ay Voy a parar un poquito más adelante Claro, tu enamorado no me quiere Todos los hombres me odian Mi amor, ¿por qué hiciste eso? Mía está muy triste Pon la cabeza en otro lado Sí se nota ¿Me prometes que vas a estar bien? Sí, porfa Dile a Peter que me llame para consolarme No le digo Chao Ay, pobre mi amiga Justo teníamos que encontrarnos con esos dos Vamos a mi casa, mi amor Amor Mike, ¿qué te pasa? Está raro No ¿A ti qué te pasa? Padre, por favor A veces se escapa un tirito Es normal Dame acá, inconsciente ¿Quién fue el caritado? Padre, casi mata a Raúl Yo no fui, Charito Escuché un disparo Félix Yo te di la pistola a ti ¿Cómo se te ocurre dársela a este religioso irresponsable? Irresponsable yo Acabo de quitarle el arma a Félix Porque se le escapó un tirito Perdón, padre ¿Alguien salió herido? Sí, casi mata a Raúl Me agaché con la justa y esquivé la bala Claro, como Matrix ¿Qué está pasando acá? A Félix se le escapó un disparo Que le dan armas a estos animales Toma, Peter Guárdala donde estabas ¿Qué cosa? ¿Por un tirito me van a quitar mi arma? ¿Un tirito? ¡Tirito! ¡Casi me matas! Creo que fue un error Darle una pistola al sereno Por supuesto que sí Fue una completa irresponsabilidad Vamos, querida Camina Hablaremos con la junta de vecinos Para tomar medidas al respecto Es lo mejor Sí, correcto Charito Te pido perdón Porque casi le mato a tu xerete Ay, Félix Y también te pido perdón Porque dejé mi arma reglamentaria Al alcance de tu guambrillo ¿Qué cosa? Pero esto se lo colmo ¿Qué está pasando? ¿Por qué toda la gente Está aquí en la calle? Félix casi mata al señor Raúl De un disparo ¿Qué? Sí, me agaché con la justa Y evité el disparo Ah, tipo Matrix Bueno, felizmente no le cayó a Raúl Pero cayó directamente en... Ay, Tere Mejor no te cuento ¿Qué pasó, Charito? Dime ¡No! ¡No! Eh, ¿qué pasa? ¡No! ¡Mi televisor! ¡Tere! ¡Fue de casualidad! Ahora entiendo ¡Chu! Ahora entiendo todo ¡Tú disparaste para malograr mi televisor por tus celos! No, Tere, no fue así Sí, sí fue así Tú detestas al señor Dionisio porque me da regalos bien bonitos ¡Y vos lograste mi televisor! Y yo estaba en el camino Por suerte me agaché y evité el disparo Pero, ¿qué están pensando? ¡No! ¡No! ¡Felix, me has decepcionado! ¡Felix! ¡Te odio! ¡Y te odio con odio, Jarocho! ¿Están pensando que le he hecho propósito? Muy mal, Feli, muy mal ¿Y tú qué estás haciendo acá? Te quiero decir una cosa, Feli ¿Qué cosa? Que ahora sí me voy a ir para arriba, para arriba Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? ¿Te has dado cuenta cómo te has comportado? Ah, ¿estás molesto por lo de Gianfranco y Grace? No Estoy molesto porque mi enamorada se ha comportado como una niña engreída Insultando a una pareja que no le había hecho nada Mike, hace unos meses Gianfranco estaba detrás de Mía A Mía también le gustaba, pero le dio largas para que se afane más Obviamente no contó con que la mosquita muerta de Grace se lo quite ¿Y eso a ti qué te importa? ¿Cómo que a mí qué me importa? ¿Te olvidas que Mía es mi mejor amiga? ¿Y eso te da derecho a insultar a Grace? ¿Hacerla pasar un mal rato? Ellos no te habían hecho nada, Fernanda Yo no me iba a quedar callada, viendo cómo se reían y estaban felices de la vida Bueno Eso no te da derecho a nada y te has comportado como una niña O sea, que defender a mi amiga es comportarse como una niña Realmente no entiendes nada, ¿no? No, claro que no entiendo No dices que soy una niña, soy una niña, claro, soy una niña Soy una bebé, una bebé Acu, 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 acu Yo sabía que Alvina se vendía conmigo Mi Nelicita linda Bella palomita Dulce como la me desabujo Ya me está perdonando ¿Qué te pasa, viejo bañoso? Ya, pues Nelicita, no te hagas la difícil ¿Difícil? Tu abuela ¿Tienes sueño? Anda, échate en el piso ¿Qué ocurre, mi palomita? Ya, ya, ya Qué mala suerte que el ómnibus está lleno Si no, me cambiaría de sitio Ya me cansó este viejo aprovechador Todavía falta bastante para Lima ¿Por qué no duermes un poquito, pues, Nelicita? ¿Dormirme? Ni loca Tengo que estar atenta Si no, te aprovechas Lo único que no voy a extrañar es ese timbre ¡Ya voy! Muy bien, Miguel Ignacio ¿Cuánto quieres por la casa? Bueno Por lo menos tengo a mi Tere Tere Lo siento, Félix Pero ya no quiero nada contigo Pero Tere, ¿qué estás diciendo? Adiós, chico No puedo creer la suerte que tuve Si no me hubiera agachado en el momento del disparo, ahora estaría muerto Sí, realmente tuviste mucha suerte Abrázame, mi amor He sentido la muerte muy de cerca Bueno, y... Cambiando de tema Así que Laura fue el gran amor de tu vida ¿No? Laura, el amor de mi vida ¿Pero qué cosas dices? Si el amor de mi vida eres tú Laura solo fue una enamorada de chiquillos Y sigues mintiendo ¡Es verdad! Eres un cínico, Raúl Amor, ¿qué te pasa? No entiendo Niégame que Laura y tú estuvieron a punto de casarse Y que ella te dejó plantado ¿Por qué preguntas? ¿Piensas comprarla? A lo mejor ¿Por qué? ¿No puedo? Sí Pero tendrías que darme el dinero a mí Porque esta casa es completamente mía No me la vas a poder quitar como hiciste con la camioneta Está a mi nombre No voy a negarte eso Tienes todo el derecho de venderla ¿Me vas a decir cuánto pides por la casa? Seiscientos mil dólares Por favor, Miguel Ignacio Esta casa vale mucho menos Nadie te la va a comprar por ese precio Eso es lo que vale Por el decorado, por la zona ¿Sabes que la zona está devaluada considerablemente? A raíz de que los González construyeron su casucha Y es por tu culpa Por salvarles la vida y no botarlos No he venido a discutir eso Vine a ver de negocios contigo Bueno, ya te di mi oferta Miguel Ignacio Esta casa cuesta Trescientos cincuenta mil dólares Y date por bien servido Quinientos mil dólares Solamente un loco Pagaría tanto por esta casa Está bien Cuatrocientos mil Ni un centavo menos Para que veas que soy generosa Te ofrezco mucho más ¿De verdad? Te la compro exactamente en cuatrocientos noventa y nueve mil dólares Es decir, la casa por la deuda Llegamos No tienes que decírmelo Conozco mi casa Y no me digas nada Porque tú te estás portando igual ¿Y estos? ¿Le sucede algo, señorita Fernanda? En este momento no quiero hablar, Peter Bueno, si se le ofrece algo Estaré regando el jardín Así que Fernanda está peleada con el maldito Mike Algo ha tenido que hacerle este maldito gringo atrasador Hola, Peter Hola, Joel ¿Cómo estás? Bien, bien Oye, Peter ¿No sabes qué le pasa a Fernanda? Está de muy mal humor No quiere hablar con nadie No, no, no Al parecer se ha peleado con el maldito Mike Porque yo lo vi Qué raro, ¿eh? Yo nunca sé pelear Son la pareja perfecta Ah, qué hermoso Gracias, Peter Sin maleteos Felizmente somos amigos, ¿no? Joelio te ha ayudado bastante Con Fernanda Sin embargo, no puedo negar Que el joven Mike Es un buen muchacho Y la quiere mucho No, Peter Pero esta vez Algo ha tenido que hacerle Sí, porque los vi recontrasados Qué extraño No, Peter De verdad Algo ha tenido que hacerle ¿No sabes por qué se han peleado? No, no, no No lo sé, ¿ah? Y no creo que el joven Mike Le haya hecho algo Gracias, Peter Últimamente me estás ayudando mucho también, ¿ah? Lo siento, Joel ¿Eso quiere decir que no me darás nada en efectivo? Absolutamente nada Solo te perdono la deuda Y teniendo en cuenta que esta casa vale 350 mil dólares Y tú me debes 499 mil Te estoy regalando prácticamente 140 mil dólares No me negarás que es una gran oferta Francesca, yo Lo que necesito en este momento es dinero Te lo gastarías Con lo que te ofrezco, en cambio Te liberas de la deuda ¿Qué dices? Sería la mejor decisión que podrías tomar ¿No me puedes dar 100 mil dólares en efectivo? Sería lo único que te debería Ni un dólar ¿Lo tomas o lo dejas? Está bien Está bien, Francesca Trato 8 No, pero... Pero no entiendo Se supone que mi enamorado me tiene que dar la razón en todo Y en lugar de eso, ¿qué hace? Defiende a otros ¡Ay! ¿Pero cómo no quiere que esté molesta? Además, ¿qué tal raza? Si él también se molestó Hola, monga Nicolás, no me molestes porque no estoy de humora Ey, ey, ey ¿Qué te pasa? ¿Y esa cara? Vete ¿Me parece o te peleaste con tu gringuito? No te importa Vamos, Fernandita Somos hermanos, ¿no? Dale, tenme confianza Cuéntame, ¿qué te hizo el gringo? Nicolás, lárgate Desaparece de mi vista, por favor El gringo y la monga se pelearon El gringo y la monga se pelearon El gringo y la monga se pelearon ¡Eres un idiota! Se pelearon No debería preocuparme por lo que le pasa a Fernanda Total Ya no me importa Joel, Joel Oye, oye Buenas noticias Fernanda se pelearon con el maldito Mike, ¿no? Se pelearon, ¿sabes por qué? ¿Sabes? 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 Porque llegó el baile de las estrucciones ¿Por qué me ocultaste algo tan importante, Raúl? Fue solo un detalle No sabía cómo decírtelo Pero te lo iba a decir de todas maneras ¿Un detalle? ¿Qué? Serás mentira Amor, no te molestes Eso pasó hace mucho tiempo Ay, ¿quieres que no me moleste? Puede haber sido hace mucho tiempo Pero tú me estás mintiendo desde el momento en que te encontraste con tu ex Me dijiste que eran solo amigos Y ahora resulta que no solo han sido novios Sino que estuvieron a punto de casarse ¿Sabes qué? Eso a mí solo me dice una cosa, Raúl ¿Tú todavía sientes algo por ella? Charo, amor Créeme, no siento nada por Laura Eso pasó hace mucho tiempo Si no te lo dije fue porque sabía que te ibas a molestar ¿Tú crees que a mí me molesta que me digan la verdad? Sí, a veces Raúl, ¿quién crees que soy? ¿Doña Nelly? Sabía que te ibas a molestar Nada Nada Justifica que me hayas mentido de esa manera Amor Me da Mucha pena decirte esto Pero yo no puedo seguir con alguien Que no confíe en mí Charo, amor No podemos terminar por una tontería No, ninguna tontería, Raúl Ahora, por favor, retírate Que no quiero saber nada más de ti ¿Interrumpo? Vine a ver si el televisor podía funcionar de alguna manera Porque mis telenovelas son lo único que me alegraría en este momento tan difícil Acabo de terminar con el Félix No sé por qué se pelearon, pero de que se pelearon, se pelearon Sí, 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 yo la vi ¿Qué viste? Cuando May vino a dejarla, se jalaron cada uno pa' su lado Molestos Y por fin Seguramente ahora sí terminan ¡Sí! ¡Que terminen! Terminaron, ya seguro Terminaron, terminaron ¡Yes! Sí, este... Qué bueno que hayan terminado, ¿no? Sí Sí, porque a tu hermano no le convenía a ese maldito Mike Más bien ahora que han terminado, ni que piense Y se lo voy a poner fácil Así nomás no va a venir corriendo a estos bracitos Así se habla, Joel, muy bien dicho Primero es el orgullo, ¿verdad? Orgullo Seguramente después de esto ya no va a ser el preferido de mi familia Es más, mi nona cuando se entere lo va a votar de la empresa ¿Y tú sabes quién va a ser el nuevo gerente? ¡Ah! ¡Ricolás! ¡Ah! ¡Empezó la caída del maldito Mike! Muy pronto empezará el reinado del Ric... del Nicolás ¡Ah! ¡El reinado! ¡Sí! Oye, hablando de eso, este... Más bien, ¿no habrá un puestito importante para mí? ¿Ah? Una chambita, tal vez... ¿Otra gerencia? ¿Ah? Tú sabes que yo no he tenido estudios, pero... La simpatía y la carisma es la que... La que manda en estas situaciones, ¿no? En estas cosas Sí, bueno, ya eso lo vemos después, pues, ¿no? Sí, bueno, va a ser un poco difícil, ¿no? Eso de renunciar a la productora, pero... Tú sabes, compadre Por mejoría, mi casa dejaría Claro Ya no solo seríamos compañeros de juerga, sino también de trabajo, de negocios Oye, hablando de juerga... ¿Qué tal te fue ese día, pey? Con la amiga de Andrea ¿Ah? ¿Con Yeli? Ah, sí Estaba en algo, ¿no? Sí, sí, está re queche Oye, perdóname por irme sin avisarte, pero es que ya las cosas estaban dadas Tranquilo, tranquilo, Ricolás, no te preocupes, hermano Estamos hablando entre machitos, no te preocupes, compadre Más bien, cuenta detalles Te cuento Estábamos llegando a su casa y justo cuando me estaba cuadrando en la po... ¿De qué hablan, ah? Ah, de nuestra exitosa salida nocturna, compadre, ya bueno, sigue contando, ¿eh? Fuiste a su casa, ¿eh? Y después te cuento, porque acá hay mucho, mucho sapo Cualquier novedad te busco, ¿sí? Sí, sí, Ricolás, la muerte ¡A la hora, Ricolás! Así que, claro, supongo que el sapo soy yo Sí, oye, compadre, a ti se te escapa la tortuga, ¿no? Ahora que no salgo con ustedes ¿Qué? Ahora que salgo con ustedes me dejan de lado, ¿no? Ajá Claro, como ahora tienes tu mejor amigo, Nicolás Con él sales a divertirte Yo que tengo la culpa de que seas un pisado y que tu enamorado no te deja salir ¿Qué no es eso, Joel? Es que últimamente no me cuentas nada Está bien, está bien Pero solo te digo una cosa Estás perdiendo Como amigo Charo ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Completamente, Raúl No hay marcha atrás Yo no puedo confiar en ti Tú me mentiste Primero con lo de tu mamá y ahora esto Yo no te pedía demasiado Solo quiero un hombre bueno Y sincero a mi lado Pero nosotros nos amamos No podemos terminar por una tontería como esta Lo siento, pero yo no puedo más No puedo Nada Nada justifica que me hayan mentido de esa manera Así que ahora, por favor, retírate No me vas a repetirlo, ¿sí? Está bien Solo recuerda que... Que te amo y que nunca dejaré de amarte No lo hagas más difícil, por favor Adiós, Charo Ay, Charo Ay, ¿por qué? Se acabó el amor Se acabó el amor ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Contigo, quiero hablar Hola, Rico, la madre Como un samurái ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, vamos a mi jato, ¿ves? Para contarte Antes de que desaparezca el zapo gordo ¿Yo? ¿A tu jato? Claro Yo invito a mi casa a quien quiera, ¿no? Bueno, si tú lo dices ¿Quién será la que me quiera?